CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio La policía en Magdalena Medio capturó al presunto responsable del asesinato de su propia madre, la abogada Claudia Metrovía Calvo, con unas mancuernas en Barranca Armeja, Santander. Estamos presentando ante la opinión pública la captura por orden judicial de una persona a la cual estaba siendo sindicada de un presunto homicidio. Esto se da en la colaboración que existe y el trabajo que se hace entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, donde se dio lugar a esta captura por orden judicial. Inicialmente esta persona había sido retenida para el día de los hechos presentados. El crimen se cometió el pasado 13 de septiembre del año en curso en la cocina de su propia vivienda en el barrio del Parnaso del Puerto Petrolero. Félix Castillo, de 26 años, fue capturado por efectivos de la SIGIN en un barrio del Puerto Petrolero y ahora enfrentará una pena de entre 25 y 40 años de prisión. Félix Castillo, de 26 años, fue capturado por orden judicial de la SIGIN en un barrio del Parnaso del Puerto Petrolero. Félix Castillo, de 26 años, fue capturado por orden judicial de la SIGIN en un barrio del Puerto Petrolero. Félix Castillo, de 26 años, fue capturado por orden judicial de la SIGIN en un barrio del Puerto Petrolero. Félix Castillo, de 26 años, fue capturado por orden judicial de la SIGIN en un barrio del Puerto Petrolero.